Música Viernes de la cuarta semana de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 14 de versículo del 1 al 6 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No pierdan la paz Si creen en Dios creen también en mí En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones Si no fuera así yo se los habría dicho a ustedes Porque ahora voy a prepararles un lugar Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar Volveré y los llevaré conmigo Para que donde yo esté estén también ustedes Y ya saben el camino Para llegar al lugar a donde voy Entonces Tomás le dijo Señor no sabemos a donde vas ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le respondió Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos en pleno discurso de la última cena Después de lavar los pies a sus discípulos Jesús ha anunciado su muerte Con la traición de Judas y las negaciones de Pedro Estos anuncios han creado un clima de tristeza Pero fue una despedida tranquilizante Esperanzadora y hasta ilusionante Jesús tranquiliza a sus amigos Y les asegura que les prepara un sitio para estar juntos Y les dice no pierdan la paz Si creen en Dios creen también en mí En casa de mi Padre hay muchas habitaciones Voy a prepararles un lugar Los llevaré conmigo Él se va Pero eso les conviene Pues Él va a prepararles un lugar Están destinados a ir a donde va Él Los destellos de humanidad son entrañables Pero necesitamos poner sinceramente nuestra fe en Él Y tener la esperanza de que las limitaciones humanas Sean trascendidas Pero ¿Cómo será eso posible? Las dudas y las oscuridades de Tomás Son nuestras dudas y oscuridades Estos temas entrañan siempre Pensamientos e inseguridades Que nunca nos tranquilizan plenamente Es la inevitable oscuridad de la fe La respuesta de Jesús es genial Dice Él Yo soy el camino Quien se esfuerza por identificarse con Jesús Con su bondad, su libertad, su cercanía a todo dolor Y toda pena, su paz y su felicidad Está en el buen camino En el único camino Más aún Si nos unimos a Él Y actuamos como Él Iremos al Padre Y añade Él es la verdad Es decir, la auténtica realización humana Porque manifiesta y hace lo que Dios es y quiere Y es la vida Es decir, la plenitud del ser humano La superación de todo mal Y la misma muerte Todo ser humano que Coherente con su cultura y sus creencias Se comporta con bondad y humildad La clave de lo que nos enseña Jesús No está en lo religioso Que explicó Sino en lugar Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de accesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Un humano que vivió El problema fundamental del primer milenio Y hasta el final de la Edad Media Fue la Cristología El problema determinante de la teología A partir de la Ilustración Es el problema de Dios Lo primero es más ideológico Lo segundo El problema es existencial Pues lo que está en juego No son ideas Sino la existencia El sentido de la forma de vida En definitiva Lo determinante es la conducta En ella nos jugamos Lo de creer o no creer en Dios Si hemos hecho esta opción Conscientemente de creer y seguir a Jesús Tenemos que llevar una vida de acuerdo a Él y para Jesús San Pablo lo resume así Vivir en Cristo De manera que ya no soy yo quien vive Sino que es Cristo quien vive en mí Esto implica despojarnos del hombre viejo Del hombre que quiere vivir en sí mismo y para sí mismo El camino es revestirnos de Jesús Tener las mismas actitudes de Él Que siendo Dios se rebajó hasta hacerse semejante a nosotros Preguntémonos ¿De veras seguimos con fidelidad el camino que es Jesús? O a veces nos gusta probar otros caminos Que nos puede parecer más atractivo Más fáciles y agradables Conscientes de que fuera de Él No hay verdad ni vida Porque Él es el único camino Debería notarse en los pequeños detalles de cada día Cuando seguimos su estilo de vida En nuestro trato con los demás Y en nuestra manera de juzgar los acontecimientos La Eucaristía es nuestro alimento para el camino Esto es lo que significa la palabra viático Pues necesitamos fuerzas para seguir caminando Celebrar la Eucaristía escuchando la palabra de Dios Y recibiendo su cuerpo y su sangre Nos lleva a caminar gozosos tras Él Dejando que nos enseñe sus caminos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones